Desde el ombligo del mundo, la ciudad más mágica del Perú, exploraremos una de las fiestas más importantes de nuestro calendario patrio, en una transmisión extraordinaria. Todos los detalles del Indy Raimi, la fiesta del sol en vivo y en directo desde Cusco, los podrá vivir en Radio Nacional, la primera radio del Perú. Síguenos por nuestra señal de radio a nivel nacional y en nuestras redes sociales. Ya lo sabes, el Indy Raimi se vive en Radio Nacional.